Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, tenemos unas noticias sobre Watch Dogs que bueno, que se ha convertido con el paso de GTA V en uno de los títulos más esperados dentro de la próxima generación, bueno, de esta generación, ya sabéis que Watch Dogs sufrió un retraso de tiempo y bueno, parece ser que ya llega la clasificación de la ESRB que básicamente que es la que se encarga de clasificar los juegos en Estados Unidos catalogándolos de más o menos violentos, lógicamente se ha llevado la puntuación más alta en violencia se ha llevado una M de Mature y bueno, básicamente, pues en estas clasificaciones básicamente no solo clasifican los juegos y tal sino que además dan detalles de por qué le han dado esa clasificación lo cual pues siempre resulta bastante interesante ver lo que han puesto y sobre todo que describen ciertas escenas y tal no sale ningún spoiler ni nada por el estilo, sí que salen pues escenas sí que hablan de algunas escenas que salen y tal pero no creo que destripen nada del juego, la verdad bueno, lo describen el juego como que bueno, que eres un hacker llamado Aiden Pierce bueno, ahí todos lo sabemos, bla 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 y bueno, los jugadores usan pistolas, ametralladoras, rifles de asaltos y explosivos para matar a varios enemigos humanos, lógicamente no van a ser extraterrestres por ejemplo, delincuentes, agentes de policía, etc. bueno, cuando se acerca un enemigo los jugadores son capaces de disparar en la cabeza y tal y bueno, parece ser que también podremos matar a los enemigos que bueno, que tomemos como rehenes y tal algo que ya se había visto en algún trailer luego también pues te escriben alguna escena violenta, ¿no? como que un hombre se ha apuñalado en el cuello y le disparan varias veces y bueno, que el combate también destaca por gritos de dolor, efectos de salpicuras de sangre y el fuego realista, fuego realista, ojo, ojo al dato, ojo al dato, ¿eh? bueno, también, bueno, dicen que durante el transcurso del juego, bueno, hay varios personajes femeninos que aparecen en Topless, otra marca más para enseñar al juego como M y bueno, básicamente pues también dicen que bueno, que en algunos casos también pues también se nombra gente adicto a los narcóticos, condenados por tráfico de drogas y bueno, son palabras bastante prohibidas luego también palabras como fuck, shit y asshole, se pueden escuchar en el diálogo el que se haya clasificado ya pues es buen indicio, ¿no? es esperar que el juego llegue el primer trimestre de este año y esto pues nos deja un poco de confirmar que así sea y veremos a ver si Ubisoft ya da una fecha definitiva al juego porque hay mucha gente esperándola y no me extraña, ¿no? hay mucha gente que reservó el juego y no saben lo que va a pasar si lo van a tener o no lo van a tener es uno de los únicos juegos que se van a comprar para la próxima generación hay gente que dejó cancelar reserva de su consola y tal porque no había salido del juego y bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima